La pregunta es, escucha, ¿se creen que tiene algún talento? Bueno, bailo vasco. ¿Tenés alguna habilidad o algún talento? Cualquiera de las dos, ¿una habilidad o un talento que vos consigues que tengas? ¿Ugual? ¿La podemos otra? Ok, aquí voy. Concéntrate, velocidad. Soy veloz. ¡TURN DOWN! ¡Un gol! ¡Qué locura! ¿Tu nombre? Alejandro. ¿Tenés alguna habilidad o un talento que consideres que tengas? Sí, en fútbol casi llego. Yo creo que cada uno sí tiene lo suyo. Él es la música, es el rap duro. Yo veo ahí una guitarrita, ¿eh? Sí, sí, la música. ¿La música? ¿Tocarlo? Sí. ¿A ver? ¿Cualquier cosa? Sí, un solito para ver. No lo puedo creer. Que me entrego sin medida. Que ya todo te lo di, que yo vivo para ti, que eres sueña de mi vida. Quiero tirar la cámara y ponerme a aplaudir, por favor. Me vas a hacer llorar, amigo. Muchas gracias. ¿Podrías hacer unos juguitos para la cámara? No. Dale, vamos a demostrar talento si lo tenemos. ¡Tirala, tirala! ¡Tirala, tirala! Y demostrame un poquito de lo que sabés. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo te llamás primero? Felipe Lerrador. Un grande Felipe. Un grande Felipe. Hazle la pregunta. Felipe, escúchame. ¿En qué crees que son buenos? ¿Tenés algún talento? ¿O alguna habilidad extraña? ¿Cualquiera de las dos? Capaz que soy un poco bueno en el boli, pero no mucho más. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. ¿Y alguna habilidad extraña? Corte ahora que la pongamos atrás. ¿Nada? Nada. Bailamos las tres. Las tres bailamos. ¿Se anima? Dale, dale. Nada, güey. Estimo que la música de fondo me canta. Toto. Listo. Entonces sí, cabía el talento de la ronda, amigo. ¿Me están cargando? Muchas gracias. No, listo. Muchas gracias.